60 días. Una marca bien curiosa. ¿Qué es 60 días? Os preguntaréis de dónde sale esta marca. Bueno, pues es el tiempo que tardamos en inyectar liquidez en vuestras empresas. Mi nombre es Javier Durán, soy el responsable de Expansión y Partners en 60 días y quiero empezar agradeciendo a SAP Concur la invitación a este evento. También a unos clientes que han decidido acompañarnos para explicar el caso de éxito o la impresión que tengan de la colaboración de 60 días o de SAP Concur o de ambos. 60 días es una empresa que se dedica desde hace 15 años a la recuperación del IVA de los tickets de viaje. Solamente hacemos eso, es un tema muy concreto, muy sencillo y lo que hacemos es conseguir de cada ticket la factura de canje que permite la deducción del IVA de ese gasto. Es una empresa que trabaja para clientes nacionales e internacionales, en España, en Europa y llevamos muchos años haciendo este servicio, pero por suerte con la transformación digital cada vez hay más empresas que están incorporando soluciones digitales como SAP Concur para lo que es el expense management. SAP Concur es la líder nacional y líder mundial en expense management y este tipo de acuerdos lo que nos permite también es ser mucho más ágiles, con lo cual estamos en muchos casos llegando a tasas de éxito del 80%. A partir de aquí presentaros a Federico Blanco que es un experto fiscalista, de hecho es el tax manager de una empresa cotizada como AP Plus que va a ser el que va a llevar la mesa redonda de hoy con los invitados. Muchas gracias Federico. Muchas gracias Javier y a 60 días por invitarme a moderar esta mesa en este ambiente más recogido que nos va a permitir acercarnos a vosotros y en este caso, como ha explicado Javier, una visión del cliente de cómo hemos implementado un proceso de recuperación del IVA en nuestras empresas y para ello pues dejarme que os presente desde mi izquierda a Cristina García que es responsable de contabilidad y finanzas de Capgemini. Gracias por venir. A continuación tenemos a Juan Ramón Panzado, director de finanzas y operaciones de AVEX, excelencia robótica. También muchísimas gracias. Y por último Isabel Castro, la CFO de Teba Pharma. Entonces, bueno, muchas gracias y yo creo que tenemos una representación de unos clientes que nos van a poder, pues a modo de preguntas, que seguramente, pues al menos yo cuando preparaba esta sesión, pues decía, no, recordar qué preguntas pues yo me hice a mí mismo cuando implementábamos pues un proceso de recuperación de IVA y había pensado que nada mejor que compartir estas preguntas con clientes reales en vivo y que os pueda de alguna forma pues ayudar a entender lo que significa, ¿no? Entonces, pensando un poco vuestra experiencia y cómo fue el proceso de implementación de recuperación de IVA y también qué os llevó, ¿no?, a tomar esa decisión. No sé si tú misma, Cristina, que tengo aquí al lado. Claro, pues nosotros, Capgemin España empezó a trabajar con 60 días en el 2019. Nos permitió hacer la recuperación del IVA de cuatro años anteriores, con lo cual desde el 2015 empezamos a recuperar el IVA. En ese momento no teníamos implantado Concur en España porque lo implantamos en el 2016, pero ya en papel sí que empezamos a hacer la recuperación. Una vez que teníamos Concur es todo mucho más sencillo porque está todo digitalizado y al final nos quitamos el engorro del papel. Pero la recuperación sí que se pudo hacer con cuatro años de antelación. Y el motivo principal es la recuperación del IVA que no estábamos haciendo. 60 días cuenta con un equipo por detrás que hace posible que esto se pueda recuperar, recopilando toda la información y todas las facturas de los proveedores, que por nuestros propios medios hubiera sido muy complicado llevarlo a cabo. O sea, la decisión fue fácil. ¿Hace cuántos años que estáis recuperando IVA? Desde el 15. Juan Ramón, ¿qué nos podrías contar del proceso de implementación de la recuperación de IVA? Bueno, pues muchas gracias por prestarnos atención, que es una cosa que es tan difícil en este momento que nos lo agradecemos de verdad. Pues nosotros llevamos recuperando el IVA bastante poco tiempo, desde agosto de este año, pero era un proceso que yo conocía bastante bien porque lo hice, pues yo creo que hace 17 o 18 años la primera vez. Y en ese momento estaba en otra compañía y yo siempre estaba en el sector salud. La compañía en la que trabajo es AVEX Excelencia Robótica, somos el distribuidor de este robot de cirugía que se llama Da Vinci en España. Y ya estaba en el sector pharma y en ese momento lo hicimos con una consultora y en ese momento se hacía de manera que venían los consultores, te decían no te preocupes, tú no vas a tener que trabajar nada, nos das el papel, nos das las declaraciones, todas las liquidaciones de gasto, nosotros venimos con fotocopiadoras, nos metemos en una sala y sacamos todos los tickets y luego empezamos a hablar con todos los proveedores con los que tenemos acuerdo para que nos den estas facturas de intercambio. Y nosotros estimamos que vas a recuperar esta cantidad. Entonces yo tenía esta experiencia de haberlo hecho con una consultora, una de las pequeñas, una boutique, y bueno, ni recuperé lo que nos habían dicho, ni no trabajamos nada, nada fue exactamente así. Pero es verdad que trabajamos poco, eso sí es cierto, y es verdad que ellos, aparte de hacer el ruido de la fotocopiadora y poco más, pues no molestaban demasiado. Pero esta vez que decidimos hacerlo con 60 días, bueno, fue una coincidencia, un par de cosas. Yo tenía esta idea de necesitamos recuperar, tenemos mucha gente en la calle trabajando y bueno, cogimos una becaria y entonces yo le dije a la becaria, oye, ¿no te importaría ponerte sobre las notas de gasto? Porque hay un restaurante al que vamos mucho entonces, ¿por qué no sacas todas las facturas de este restaurante y miras a ver si hablamos con ellos y nos mandan la factura? Y entonces esta chica que estuvo cuatro días con nosotros nada más, porque era un programa de formación dual, pues sacó unas cuantas cosas y yo dije, jo, a lo mejor podemos hacer algo más. Entonces, casi por casualidad, apareció una llamada de Iria, una de las personas de 60 días, entonces conectamos, me contaron, esto se vuelca directamente desde Concur, ¿vosotros tenéis Concur? Sí, sí, yo digo, esto se vuelca desde Concur y la integración es fácil, recuperamos todos los tickets desde cero euros, sin límite de importe, yo digo, bueno, pues vamos a probar. O sea, yo conocía la parte de cómo se contabiliza, cómo se gestiona después, y probamos y funciona muy bien, la integración es muy, muy rápida, se cogen las imágenes directamente, 60 días tiene acuerdos con muchos proveedores, por lo que nosotros hemos visto, y de verdad que recuperan tickets de, bueno, de nada de importe, que ahí hay un importe, claro, esa yo creo que es la diferencia, para mí, fundamental. Y bueno, eso nos ha salido muy bien, hemos recuperado cuatro años para atrás, es verdad que no hemos tenido tanta suerte como ellos, porque, claro, los dos años de pandemia no son tan buenos desde el punto de vista de gastos. También es verdad que nosotros hemos contratado mucha gente, hemos tenido mucha expansión en los últimos años y eso se ha notado. Y es un caso de éxito, desde luego, o sea, funciona muy bien y de verdad que no da trabajo, porque el vuelco de Concur es que es directo. Isabel, también sector pharma, ¿cómo habéis vivido vosotros? Sí, bueno, ante nada saludarlos también, una audiencia muy concurrida, sector pharma, principalmente en genéricos y también con algunos productos innovadores muy interesantes. Nosotros, la experiencia también, estamos con 60 días desde el 2019. ¿Cómo llega 60 días a nosotros? No lo sé, que es muy interesante. Yo creo que ellos van tomando sus datos, pero me han contactado a mí directamente en su oportunidad y la verdad es que fue muy fácil creer en ellos. Yo creo que, y tomando un poco la experiencia, en nuestro caso no teníamos Concur en ese momento, no voy a decir con qué sistema estábamos, pero creo que abro aquí la puerta para que aquellos que no estáis en Concur todavía sepáis que no es un impedimento para ir con 60 días, pero evidentemente cuando ya estamos con Concur es extremadamente más fácil. Pero es la unión de estos temas. Yo creo que una de las cosas que para nosotros fue muy importante, tenemos una amplia fuerza de ventas también en la calle, propio de una empresa farmacéutica en toda España. También teníamos gente viajando al exterior, estuvimos hablando un poco qué queríamos hacer y ellos nos propusieron básicamente que podían ir a esa historia, que es un poco lo que dice Cristina. Es decir, no me quedo en ver lo que estás gastando hoy, sino realmente... Hacía cuatro años atrás. Hacía cuatro años atrás. Eso resultaba muy interesante porque en todas las empresas siempre estamos buscando eficiencias, eficiencias en gasto o eficiencias en liquidez. Y eso es lo que nos ha traído 60 días en ese momento. En ese momento lo que hicimos fue valorarlo, desde el punto de vista de finanzas además, era una novedad que traía el Departamento de Finanzas al negocio, con lo cual también esto se juntaba todo. Yo creo que esa parte era también muy importante. Y luego hubo mucha robustez en los elementos legales fiscales que nos explicó muy bien 60 días. Yo creo que eso es uno de los temores que puede haber también en cómo abordar esto. Y hay una robustez completa y total. Ellos también tienen sus aliados, digamos, fiscalistas que apoyan en esto. Y yo creo que eso ha sido para nosotros clave. Y bueno, nos, digamos, subimos en ese tren y ha sido una experiencia maravillosa. Y la experiencia comenzó con papel. No pudimos recuperar tanto hacia atrás, pero más por nuestro lado, porque había muchos documentos que no estaban disponibles. Pero empezamos en un proceso donde, si me preguntáis, ¿ha habido turbulencia dentro del departamento? ¿Ha habido la necesidad de poner recursos adicionales para que esta recuperación se hiciese? No, absolutamente no. Por el contrario, es un aliado que se convierte 60 días inmediatamente en como un brazo más del equipo. Incluso aclarándose dudas, con ellos hemos pasado la transición hacia el sí. Con ellos hemos pasado el ir de no estar en SAP como un todo, ni en concur, en ir a concur. Entonces, ha sido un acompañamiento y completamente transparente. Definitivamente, cuando ya estás en concur, lo que tienes es esa conexión directa, que lo hace todo todavía muchísimo más fácil. Entonces, ha sido una experiencia muy positiva. Y ya, yo diría que empezamos, empezamos en 19, pero hemos recuperado como desde el 17 hasta la fecha. Con pandemia, sin pandemia, digamos que con todos los escenarios, pero ha sido muy positivo, sí. No puedo estar más de acuerdo con vosotros. Y para añadir, pues quizás algo adicional, pues yo llevo más tiempo recuperando IVA con 60 días. Yo creo que llevamos desde el 2013. Por lo tanto, ya hace casi 10 años fuimos, no sé si de los primeros, pero sí, dentro de los cinco primeros seguramente empezamos a recuperar IVA. Y además, yo como fiscalista que estoy, que los fiscalistas siempre intentamos poner pegas en muchas cosas, por el miedo al riesgo, por el miedo a esto, pues nos daba un confort también a nivel de solvencia técnica. Y además, bueno, Sergio, que es el director general técnico que viene de la administración de Hacienda, pues todavía le da una solvencia al servicio. Y yo lo que sí que recuerdo, porque al final el primer temor, o cuando a mí me llamaron de, oye, que recuperamos el IVA, etcétera, tal, pues lo primero que a mí me asustaba es, bueno, ostras, ¿y esto cuánto tiempo me voy a dedicar? Porque no tengo recursos, ¿no? Porque siempre los que estamos en departamentos financieros o fiscales o al final en estructura, siempre nos quejamos de que no tenemos recursos, ¿no? Y eso, pues era mi preocupación. Y la verdad es que en aquella época, que era todo papel, porque al final hace 13 años, pues no teníamos estos desarrollos tecnológicos con los que contamos ahora, pues yo tengo una anécdota que, claro, le enviábamos cajas de papel, bueno, nos enviaban 60 días sus cajas, porque tenían unas cajas ellos mismos, poníamos el papel, se lo llevaban y me las devolvían mejor ordenadas que como las había dejado, ¿no? Y yo pensaba, pero esto cómo lo hacen, ¿no? Porque, claro, nosotros no teníamos ningún gestor de gastos de viaje y era, pues como lo que han dicho en el auditorio, ¿no? Era papel, valija y, claro, el proceso de recuperación de IVA te daba miedo que eso fuera muy invasivo de cara a la compañía, ¿no? Y eso, pues la verdad es como experiencia desde Aplus, pues fue, digamos, lo que destacó mirando atrás, ¿no? Y me imagino que, claro, ahora con el menos papel, pues todo esto se agiliza y se facilita, ¿no? Y contar con partners como SAP Concur, pues hacen que estas sinergias mejoren en ambas direcciones, ¿no? Pues no sé, siguiendo un poco con el guión, una vez sabemos el proceso de implementación, cómo lo hemos hecho, al final me gustaría saber el impacto, ¿no? que ha tenido este servicio en la empresa, ¿no? Y no solo me puedo referir al impacto económico, que esto, pues lo sabemos todos, ¿no? Sino también si habéis notado algún beneficio adicional. Hombre, el económico, desde luego, no lo podemos obviar. Es siempre la primera motivación. Y luego, como segundo cambio, pues bueno, ya lo hemos integrado dentro de nuestros procesos, ya forma parte de nuestra automatización de procesos, esperamos todos los meses la información por parte de 60 días, hay un volcado automático, o sea, que ya está dentro de lo que es el rodaje de nuestros procesos y no da ningún problema adicional y no nos da un trabajo adicional al equipo, que es lo que estamos hablando siempre, que siempre estamos corto de equipo y de tiempo. Entonces, ellos nos lo facilitan y ya forma parte del proceso, ya está interiorizado absolutamente. Muy bien. Bueno, y en vuestro caso, pues aparte de lo que... Como financieros, ¿no? Lo que ha dicho ella, que toda la razón, lo comparto todo, pues cuando recién lo pones, un impacto que tienes con el negocio, bueno, porque esto se lo tienes que explicar al negocio, entonces le dices, no, que nos vamos a ahorrar el IVA, las liquidaciones de gasto, que es un beneficio para toda la empresa, y se dice, bueno, pero las liquidaciones de gasto son mías, ¿no? Sí, son tuyas, pero bueno, las recuperaciones para la empresa, entonces me lo pondrás de menos gasto y me lo podré gastar en marketing. Esa es la reacción habitual, ¿no? Y a mí ponmelo por departamento y que naturalmente la mejor solución, no sé vuestra experiencia, es decirles que no, que ni hablar. Porque claro, todo eso es luego un problema. Y bueno, dentro más del tema financiero, de lo que es el equipo, aparte de claramente motivación, porque puedes poner un proceso delante de toda la compañía y decir que ha tenido un impacto, a veces hay que utilizar estas palancas de decir, cuando hago un proyecto que tiene muy poco esfuerzo, pero tiene mucho impacto, hay que aprovechar para que la gente se fije en eso, en vez de todos los proyectos que tienes en los que echas mucho, mucho esfuerzo y no se ve lo que haces, ¿no? Entonces, realmente es una tarjeta de visita que marca claramente un objetivo conseguido y tiene mucho impacto. Y luego dentro del departamento, una cosa que tiene muy buena es que realmente aumenta mucho la conciencia de las personas, sobre todo del departamento de proveedores, de la importancia que tiene revisar los documentos y los papeles, porque se busca que sean absolutamente correctos con todo el proceso de la recuperación del IVA, bueno, y el propio proceso del IVA, que sabemos que es muy formalista y que realmente que los documentos tengan todo el contenido obligatorio del reglamento de facturación, pues sabemos que es muy importante, ¿no? Pero es mucho más aburrido enumerarlo que decir, bueno, me lo han recuperado y fíjate que hemos conseguido, esto es una factura buena, esto es una factura mala. Así que eso sería así un poco... No, no, está claro. Muy bien. Nosotros quizás, agregando a lo que han sido los comentarios de mis compañeros, Cristina y Joana Pond, yo diría, nuestro caso ha tenido un impacto interesante, porque siempre cuando tú estás en una corporación global, una de las cosas que pasa es que tenemos proveedores globales, ¿no? Entonces, de alguna manera, 60 días no era un proveedor global. Entonces viene el proceso de... O sea, ¿cómo vamos a lograr concientizar afuera que 60 días esté con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que ha sido muy interesante para el departamento es que logramos hacer esa separación de que 60 días conoce muy bien nuestro mercado. Yo hablo por España, donde tengo la experiencia, digamos, y sé que 60 días está ampliándose. Pero entonces tuvimos esa, digamos, cosa muy positiva de poder llevar adelante a nivel corporativo, es decir, permitirnos un piloto, permitirnos ver cómo es esto, y así fue. Y realmente, como el resultado ha sido tan positivo, luego ha habido un gran silencio de la parte corporativa y nos han dejado seguir transitando juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido positivo desde todo punto de vista. Y luego lo otro, el decidir dónde lo queremos poner ese IVA recuperado va a ser la cultura de cada organización, ¿no? Cómo lo quieran usar en el sentido de más presupuesto para otra área o dejarlo en finanzas, ya eso libre de cada quien estudiar sus elementos, ¿no? Pero yo sí creo, y has dicho una cosa interesantísima, que es la parte de los documentos, ¿no? Creas cultura de documentos, también creas cultura, realmente entre todos los clientes vamos haciendo a su vez un network de proveedores, ¿no? Entonces las bases de datos de 60 días se van como retroalimentando con los que estamos allí, ¿no? Entonces a la final, cuando tú tienes, por ejemplo, una fuerza de venta que está en la calle acaban visitando los mismos, no sé, los mismos parking o los mismos bares, etcétera. Entonces, digamos, ya hay también desde el lado de 60 días como un soporte de decir, oye, mira, estos bares... Sí, un aprendizaje, ¿no? De la propia repetición. Sí, que te va llevando. Entonces también te permite un ojo avizor, si lo vemos desde una perspectiva de auditoría o de monitorización, te va permitiendo un ojo avizor decir, bueno, quizás hay que hacer también una alerta a la fuerza de venta, mira, hay sitios en los que no queremos que estemos orientados. Entonces, te da como un plus que está muy enfocado al negocio y eso yo creo que ha sido un valor agregado. Nosotros, claro, tenemos más tiempo transitándolo y yo creo que eso ha sido también algo completamente como aparte de lo que podemos pensar, pero que también lo ha dado 60 días, sin duda. Bueno, pues también para... No podía estar más de acuerdo y para completar un poco también, nosotros cuando lo implementamos teníamos como accionistas un fondo de capital riesgo muy endeudados y el mensaje era cash is king, ¿no? Entonces, al final, cualquier euro en caja pues era muy importante, ¿no? Y eso yo a veces en broma medio en serio digo es una forma de medir al buen ejecutivo, ¿no? El que impulsa medidas para mejorar la caja de la compañía y al mismo tiempo aportar EBITDA, ¿no? Que al final es la otra barra que decíamos, ¿no? Porque al final los que estamos en estructura o en departamentos de finanzas siempre se nos ve como un mal necesario, ¿no? Estos solo gastan, ¿no? Es coste y los tenemos que tener y acciones como estas pues bueno, no es que mejora tu imagen pero sí que de alguna forma das valor al negocio en donde también desde iniciativas que nacen desde departamentos de finanzas pues participan en el negocio y en este claro ejemplo en el EBITDA o sea, por lo tanto esto pues es algo que bueno, que yo creo que en nuestro caso pues fue fundamental, ¿no? Y no sé, ya quizás para pasar a la última pregunta, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Javier. Vamos correctamente. Pues un poco retomando lo que han comentado en la mesa del auditorio con Sergio, ¿no? En donde pues se incorporaban pues quizás conceptos pues más relacionados con prevención de riesgos buen gobierno corporativo, ¿no? Tiro un poco para mi sector, ¿no? Pero al final el tax compliance el buen gobierno pues nace desde desde la parte fiscal también y al final estamos para cubrir, ¿no? Y dar ejemplo al Consejo de Administración entonces mi pregunta, ¿no? Que a lo mejor aquí es muy amplia o muy abierta, ¿no? Es cómo consideráis que la implementación de un proceso de recuperación de IVA mejora el compliance de la empresa y luego también mejora su imagen, ¿no? Ya no solo frente a Hacienda sino también frente a terceros, ¿no? Entonces esos intangibles vosotros ¿cómo los habéis vivido? Pues al final te da una seguridad fiscal ¿por qué? Porque tienes un repositorio de facturas que las tienes linkadas a cada uno de los informes de gastos que el personal ha reportado por concurso entonces eso te da una seguridad y a la hora de bueno de tener un repositorio lo tienes y lo tienes conciliado entonces por nuestra parte es lo que más nos ha aportado de tener un repositorio que antes no lo teníamos porque es verdad que por concurso reportan las facturas no siempre son facturas legales o tiques y así un poco te sientes más respaldado jurídicamente hablando en cuanto tienes una factura legal que te está soportando un gasto Sí, que además no solo es un requisito obligatorio sino que también te puede hacer como pista de auditoría de los gastos que realmente han sido destinados para esa actividad empresarial y esa información que esté linkada con las notas de gastos de concurso también nos ayuda mucho para seguirle la traza al gasto o sea que en ese sentido pues hemos mejorado Perfecto Muy bien ¿Vosotros? Bueno, lo que ha dicho Cristina exactamente y por añadir un par de cosas ahí pues por un lado te permite reportar en el sí los tickets de manera correcta que nadie contabiliza los tickets entonces pues eso naturalmente no se hace hasta que tienes una solución como esta porque es verdad que luego el subir el fichero al sí lo hagas con un aplicativo lo hagas directamente pues es súper sencillo te dan un fichero lo subes y normalmente funciona muy bien alguna vez te da algún problema se queda alguna factura pero vamos un problema menor eso por el lado del compliance más bien fiscal luego bueno si me voy al lado a este lado donde estamos y hablo de compliance en pharma o en dispositivos médicos pues tenemos algunas capacidades adicionales porque podemos chequear los invitados podemos ver los límites de las políticas algunas cosas más pero que son a lo mejor muy específicas de estos sectores y que tienen una pues una deriva diferente es que yo también tengo la gorra de compliance entonces pues se me va se me va un poco por este lado pero vamos solo por apuntar que si alguien tiene esa necesidad pues esto también te ayuda porque ves ves todos los todos los restaurantes que estás usando tienes un doble check además del propio gestor pues en el proceso de recuperación de IVA también se pueden ver ciertas incidencias digamoslo así no necesariamente tienen que ser fraudes pero que permitan de alguna forma hacer un buen seguimiento de compliance para controlar las políticas o sea si como tienes un repositorio donde están colgadas todas las facturas que tú las puedes localizar por proveedor pues si localizas una incidencia concreta con un restaurante concreto por decirlo así que por ejemplo alguien va los lunes y los viernes siempre al mismo restaurante por decir una cosa pues naturalmente tú lo tienes en un repositorio que puedes llegar y lo puedes manejar directamente luego como punto ligeramente negativo pues con la situación que tenemos que hay tantas empresas pequeñas que se están yendo a la quiebra pues es verdad que se genera en ese proceso eso es una decisión que toma cada compañía pero tienes todas estas diligencias de embargo que recibes por un montón de proveedores que se han quedado en el camino pero bueno ahí también decir que eso sí eso aumenta o sea es verdad que cuando uno reporta un montón de tickets pues naturalmente le vienen un montón de diligencias de embargo pero ahí la verdad es que 60 días ayuda mucho para presentarlos y ya casi es una cosa automática sabes que sobre todo nosotros en el caso que hemos tenido que hemos presentado los cuatro últimos años pues lo hemos visto pues en la liquidación de noviembre por ejemplo pues tuvimos yo que sé 30 diligencias de embargo en la de diciembre tuvimos 15 en la de enero hemos tenido 10 y eso irá bajando ¿Y habéis recurrido la diligencia de embargo? Bueno estaban nada las hemos contestado y ya está realmente eso ha sido pero vamos que es un proceso muy 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 sencillo no da problemas bueno yo un poco con lo que con lo que dice Juanra estoy de acuerdo si eso va a pasar pero voy a decir algo así un poco extraño pero es que 60 días ayuda a que sus clientes se conviertan en partners de hacienda y esto suena así como bueno ¿qué compañía quiere ser partner de hacienda? uy que espero no haya nadie acá que me esté grabando pero a la final eso es lo que está pasando o sea te estás convirtiendo y hablo entonces un poco de lo que es el governance completo de la compañía y la imagen que estás creando como compañía es decir somos una compañía seria en el caso de Teva nosotros somos una compañía seria que queremos que desde la fuerza de venta de nosotros si están trabajando con proveedores que pueden ser pequeños o grandes también hagan las cosas bien a la final lo que tú estás haciendo es abrir un portal digamos de comunicación en el sentido con Hacienda donde tú estás dando la información de proveedores que están allí a los que eventualmente ellos no pueden llegar por la cuantía o por el gran número y creo que eso más bien redunda en algo positivo es verdad lo que ha dicho Juanra sí puede haber más diligencias pero no son diligencias que van en contra de la organización por el contrario o sea yo esto lo he visto y ya si tenemos bastante tiempo transitando que podría ser también algún temor esto me va a traer un tema va a ser un gatillo de repente para que yo pueda tener una inspección de IVA por eso nosotros no hemos tenido ningún tipo de evento en ese sentido y ya tenemos tiempo transitando entonces que creo que también es otro quizás otro elemento que podría dar un poquito de sosiego para los que tengáis la preocupación pero en lo absoluto por el contrario muy 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 transparente y como os digo nosotros realmente hemos ido al cambio del sí en conjunto entonces con ese apoyo así que un tema de imagen un tema de visibilidad de transparencia esto que dices la verdad es que es cierto frente a Hacienda cuando pasas un proceso de inspección que cualquier empresa multinacional pasa proceso de inspección cada cuatro años pues cuando ven de alguna forma que tienes un proceso pues digamos tan trazable y que de alguna forma pues ostras pues está siendo exigente con la visibilidad del IVA en cuanto primero al formalismo todos sabemos que el IVA es un impuesto muy formalista pues esto transmite confianza y yo creo que también nos ven como somos partners de Hacienda yo creo que sí que lo somos porque al final estás colaborando a que haya factura y que haya factura completa y por lo tanto pues evitar pues todo lo que son estas fugas de economía sumergida que siempre pues es algo que de alguna forma contribuyes a la sociedad también para que todo el mundo pues pague sus impuestos sin dejar propina pero al menos pagar los justos también yo creo que has mencionado un tema muy interesante que es lo del suministro inmediato de información porque al final al menos desde mi perspectiva pues siempre pues las facturas simplificadas los tickets parece que desde el SI la gente la gente tiene la percepción de que son de obligado cumplimiento declararlos y ya lo eran antes lo que pasa es que con el SI pues se ha puesto más expuesto esa obligación que sí que es cierto que es una obligación yo creo que es controvertida a efectos prácticos porque al final claro dices ostras es que claro tener que registrar todas las facturas simplificadas todos los tickets y luego si además en la recuperación del proceso del IVA que tengo una factura completa pues tengo que comunicar dos veces al SI pues es algo que queda un poco como de aquí no me voy a meter pero sí que es cierto que yo creo que vosotros de 60 días lo habéis visualizado muy bien y tenéis de alguna forma ese expertise en extracción de datos que facilita de alguna forma tomar esa decisión de informar al SI y ser rigurosamente pues cumplidor yo estoy seguro que con la ley de Crea y Crece que habéis mencionado y de alguna forma pues todos las el ticket buy del País Vasco el que vendrá aquí lo que va a buscar la administración es que al final todo el mundo desde el pequeño local el taxista no solo la gran empresa pues esté expuesto ya a este suministro inmediato de información y entonces yo creo que allá seguramente habrá más exigencia a la hora de registrar todas las facturas simplificadas yo creo que eso es bueno tenerlo en el radar y también os animo ya si puedo hacer una petición como cliente que con los nuevos cambios legislativos para bien en este caso del 2023 respecto a la usibilidad de IVA de los morosos que hemos visto que hasta ahora al menos para las grandes empresas pues hacer monitorios no hacer una acción de tu cliente que no te paga pues de una forma así tan costosa primero por un lado y luego no sé si coercitiva pero que puede sentirse pues de alguna forma el cliente ofendido si le das un monitorio pues esta flexibilidad que ha dado la norma de cara al 2023 que lo veremos supongo que el próximo trimestre bueno a los seis meses que es cuando puede recuperar el IVA de los morosos que no deja de ser un proceso que yo cuando lo miro desde la empresa pues es un proceso tedioso aunque hayan facilitado pues las las vías reglamentarias pues os animo que con vuestro ingenio que siempre tenéis en la recuperación de IVA pues nos podáis también presentar de aquí poco este servicio porque creo que que al final será bueno para negocio será bueno para nosotros y estamos hablando de sostenibilidad y estoy de acuerdo que estaremos 15 años hablando de sostenibilidad y la sostenibilidad además de ser medioambiente es compromiso con la empresa en mejorar en optimizar en ser eficientes y el cash is king no se nos va a separar nunca de nosotros y menos en entornos inflacionistas con tipos de interés elevados entonces yo creo que estamos ahora en la tormenta perfecta para ser eficientes y y dar ese paso a a recuperar IVA y y todo lo que realmente nos pertenece porque no estamos de alguna forma abusando de la ley ni 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 mucho menos no entonces bueno no sé esto quizás me he excedido en una en un final un poco no sé si moral o pero no sé si si Javier quieres que ahora nos llevamos un poco más de tiempo antes de agradecer a los ponentes haber asistido un tema que ha mencionado muy bien Isabel es que nosotros solemos hacer a los clientes que pueden estar interesados una estimación o incluso un piloto sin compromiso esto no supone ningún problema les decimos pues oye tenéis 50 80 200 mil euros estamos hablando de muchos miles de euros para las empresas o sea que en este sentido para nosotros es algo muy fácil de hacer pero bueno ahora sí por favor pido un aplauso para ellos muchas gracias 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 gracias